bueno este es un televisor elgi de 32 pulgadas voy a poner el modelo y la marca aquí está modelo y marca y bueno aquí tenemos la fuente vamos a poner el número de la fuente está por aquí el número de la fuente aquí tenemos también el conector para el inversor ahí está los capacitores hay un televisor bueno otro televisor elgi el mismo modelo pero cambia la fecha de fabricación y el código de producto en este televisor en el otro televisor lo único que cambia es el inversor y que no lleva TECOM externa la lleva interna al panel o agregada al panel pero es el mismo modelo y en el otro video se van a ver en este por ejemplo el transistor este este transistor vamos a ver su número ahí está vean y es el Q 601 ahí está en el otro no se pudo ver el transistor porque trae un pegamento ahí no se lo pudo retirar bueno por eso sirven los datos para eso son para ver las diferencias de los equipos vamos a ver ahora el conector del que alimenta la tarjeta main y algunas resistencias aquí están algunas resistencias y este es el conector que alimenta la tarjeta main vamos a ver sus voltajes para que los comparemos y veamos que si realmente es la fuente igual aquí está los voltajes y los podemos comparar con el modelo anterior o con el modelo del video anterior es el mismo modelo como les comentaba pero con sus cambios por la fecha de fabricación y el código de producto también les pido disculpas en la calle hay algunos ruidos como algunas mascotas espero que no les moleste pero eso no lo puedo evitar ahí está este circuito es el IC501 y ahí está el IC501 el IC501 el IC501 también este condensador suele quemarse suele despedazarse y bueno aquí va a estar el valor es 471 ahí está ahí está ahí está no se le ve bien el número pero ahí está si aquí está voy a hacer Ahí está ese otro condensador. Si le vemos el número a este otro condensador. Ahí está. Y bueno, aquí está esta fuente. Ahora aquí tenemos la tarjeta main. Vamos a ver el número de esta tarjeta. Aquí está. Ahí está el número. Ahí está. Bueno, aquí tenemos algunos componentes. A ver si le podemos ver el número. Algunos componentes, transitor y eso. Ahí está. Ahí está. Circuito de audio. Aquí tenemos el circuito de audio. Algunos transistores. Aquí tenemos el procesador. Bueno, una de las memorias. Algunos transistores. El conector para el pin flex para el LCD. Ahí está. Sus conexiones. En el otro modelo anterior. No pudimos ver este circuito. Pero aquí está. Aquí está. Luego le ponen un pegamento difícil. En vez de quitarse, se raya. Y ya no podemos ver el número. Pero miren este modelo. La tarjeta es la misma. Ahí tenemos algunos circuitos. Que en el otro modelo no pudimos ver. También voy a hacer una sección de fotos. Con las fotos es mejor. Se aprecia mejor. Pero ahí está. Ok. Vamos a ver más componentes. Ahí está. Vamos a ver otros componentes por ahí. Bueno. Este regulador. A ver si lo podemos capturar. Sí, ahí está. Ahí está. Bueno. Sus puertos. De esta tarjeta. Ahí están. Y miren. Aquí tenemos el adaptador para la TECOM. Este es un cambio que hubo ahí. Porque el LCD no es igual. Le pusieron otro LCD. Le hicieron algunos cambios. Y aquí están. Aquí están. Se alimenta invertido este. El voltaje lo tiene por. Invertido pues. Y por eso usaron este convertidor. Ahí está. Bueno. Aquí tenemos el número del panel. Por aquí está el número del panel. Aquí está. Y bueno. Aquí tenemos el inversor. Ahí está. Y bueno. Esto es todo en cuanto a este televisor. Esto es todo en cuanto a este televisor. Aquí está. 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 Aquí está.